¡Matronik! 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 Cualquier música no más. Pero para el partido no hay nada más. Oye, Nacho, ¿andáis con otro bar de zapatos? Dos cuarenta y ocho. El Papa... El Papa dijo que... Papel de diario. El Mani, ¿pero qué le vas a intercambiar al Papá? El Papá, ¿no? El Papá, ¿no? ¿Nos enterré mucho? Con los de Fogo, ¿no? ¿Qué te pasa, los míos? No. ¡El empujador! ¡Dale, Marti! ¡Dale, dale! ¡Dale, Marti! ¡Dale, Marti! ¡Ejo, vieja, bebe! ¡Abre la cancha! ¡De plaza, tronco, desplaza! ¡De plaza, de plaza! ¡Esu! ¡Ejo! ¡UH! ¡UH! ¡De plaza, de plaza! ¡Dale, Marti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A otro lado, Cooper! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Mi papá salió, bueno. ¿A lo que llegue mi papá? ¿Llamémoslo? Llamémoslo. ¡Llamémoslo! 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 Gracias. Gracias. Hola, Nebra. ¡Llamos! ¿Llegamos botellas chicas? ¿Llegamos botellas chicas? ¡Llamos! ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 ¡Me maté la vaca! ¡Vaca! ¡Bien, negra! ¡Ah, donde está el banderín rojo! ¡Bien! ¡Sí, yo a lo mismo! ¡Bien, negra! ¡Bien, negra! ¡Bien, negra! ¡No, yo no! ¡Dale, Peter! ¡Grita! ¡Dale, Peter! ¡Dale, Peter! ¡Falta mayo! ¡Dale, Balpón! ¡Pasa la pasta! ¡Dale, Peter! ¡Pasa la pasta! ¡Esto! ¡Pieter! 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 ¡Mira, esa! ¡Dale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Peter! ¡Mira, Peter! ¡Pieter saca fotos! ¡Corre! Una esto al culo. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, pasa el volante! ¡Mira, ya, mira! ¡Mira, mira, pasa el volante! ¡Mira, a ver! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Gracias. 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 Fue la de la niña, fue la de la niña para el concierto, fue conversión, no, no, fue conversión, los pollos así. Oye, cállate ya. Oye, tómalas todas, sí, güey, oye, tómalas todas, por lo que hay temperaturas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Unao! ¿Tu amiga viene, sí? Sí, yo viene de allá. ¿Está encima, sí? ¿Para chiquita, no? ¿Para estar muy tarde, no? ¿Es por encima? Sí, me voy a reconectar un momento. ¿Everymente estaba en la Catedral? ¿Evera directora? ¿Cuánto era? ¡Ja, ja, ja! En cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno... ¿Te conoces, se fue uno a mi? Y la vio pasar luego. De un chico. ¡Y los cuatro no spada! ¡Sí! ¡Ninco! ¡Bien, una, una! ¡Un tangerito, capitín! ¡Esca, de aquí, va! ¡Sí, te detrás! ¡Ay, no! Hoy estamos aquí en Pate7 ¿Cuáles? Estamos aquí en Pate7 y eramos 7 ¿no? ¿Qué pasa? ¿La última conversión fue o no? No. ¿Alguien tiene mi celo? Creo que se lo pasa a Carlitos. Ah, no, a Wessex. ¿Alguien tiene mi celo? ¿Alguien tiene mi celo? ¿Alguien tiene mi celo? ¿Alguien tiene mi celo? ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Pica, porno hace 10! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Uno con uno! Esc Hogal y Javier ¡Gracias! ¡Ya tenemos tiempo! ¡Defensa! Para los dos están en juego ¡Defensa! ¡ 펜! ¡Defensa! Carlos, tiempo. ¿Puede algo mejor? De acá, de acá. ¡Apúrenla, abierta! Ya le tenía vuelta a la mano. ¡Vale! ¡Vale, Miquelot, cam! ¡Buenas tierras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy chido a ti! ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acompañen! ¡Cae! ¡Cae, cae! ¡Rodilla al suelo! ¡Para el frente, Daniel! ¡Para el frente! ¡Corre, huelana! Trae troncos. ¡Déjala, huelana! ¡Para el frente, Daniel! ¡Iyst innych! ¡Para el frente, Daniel! ¡Para el frente! ¡Para el frente! ¿Para el frente, Daniel? ¡Para el frente, Daniel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saca de esa boleta! ¡Ah! ¡Y ya se salió de esa boleta! ¿Qué pasó con los chiles? ¿Qué pasó con los chiles? Vienen pueblos secos como a 10 minutos. ¿Así que alcanza a llegar? Sí, no. ¿Los maríamos con el señor? ¿Se aconseja? ¿No? ¿Ahora? ¿Se aconseja? Sí, por favor para que se acomoda. ¿Un amigo de Legón? ¡Bien! 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 ¡Ok, recounto! ¡üropinoso! ¡Isla suyo! ¡Nos vemos en las calles inf peł relation! ¡Gracias! ¡Inimite! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.